Ahora la capacitación de este video es de Slide Fractions Slide Fractions es una aplicación que trabaja fracciones Yo sé que pueden quitarle el volumen Ahí le pueden quitar el volumen cuando ustedes quieran Estaba diciéndoles que es una aplicación que de pronto ustedes no han explorado mucho Porque ven que de pronto no es un tema que ustedes aborden con los niños Sin embargo sí me parece que es una aplicación que los niños pueden manipular A la cual los niños pueden tener un acercamiento desde el juego No necesariamente desde la explicación de la división como tal No tienen que llegar hasta allá sino como desde el juego Para que el niño vaya trabajando los elementos del pensamiento Nosotros ya tuvimos una capacitación de eso Recuerden que cuando pensamos tenemos un propósito Y ese propósito sabemos que implica unas consecuencias Y empezamos a trabajar desde los datos, hechos y experiencias que tenemos Para poder resolver este problema O para poder hacer una inferencia en este caso Los elementos del pensamiento que se están trabajando ¿Cuáles son? ¿Cuál es el propósito o mejor dicho el objetivo que tiene que lograr el elefante en la aplicación? ¿Cierto? ¿Qué consecuencias o qué implicaciones tiene este objetivo? ¿Y cómo llego a través de la experiencia y los datos y objetos que me presenta la aplicación A esa resolución del conflicto? Entonces a pesar de que los niños son chiquitos y no están trabajando como tal el concepto matemático de la fracción Sí pueden trabajar estos elementos de pensamiento Vamos a ver cómo funciona la aplicación Es muy fácil ¿Cierto? Cuando ustedes entran a la aplicación Les va a mostrar de una vez La aplicación no tiene ni explicaciones en voz No tiene tampoco lectura Entonces también va a ser muy intuitiva para los niños ¿Qué es lo que les ayuda a hacer? Les va indicando qué objetos tienen que mover ¿Cierto? Y cuando el niño se equivoca La aplicación le dice que tiene que volver a intentarlo ¿Cierto? Es una aplicación que detecta ¿Sí? Cuando el estudiante lo hace bien o mal Y lo corrige Eso también me parece muy importante Sin necesidad de que el profesor esté al lado Pues viendo y resolviendo todo el ejercicio Entonces ustedes miren lo que les propone Es un elefante Y este elefantico ¿Sí? Se dirige Se está haciendo un desplazamiento Y los niños tienen que mover los objetos Para que el elefante logre desplazarse ¿Sí? Aquí todavía estamos en la Presentación de la aplicación Listo Muy bien Entonces miren Cuando el elefante se va desplazando El niño tiene que Saber ¿Qué es lo que debe mover? Para que el elefante se desplace ¿Sí? Entonces El niño va haciendo los ejercicios Hasta que encuentre la solución De cómo mover esos objetos Para que el elefante se desplace ¿Cierto? Ahora ¿Qué es lo que va a pasar? Lo voy a hacer mal ¿Sí? Lo voy a hacer mal Para que vean Cómo la aplicación Va a corregir al niño Miren ustedes Bueno lo hice bien Pero bueno digamos que lo hubiera hecho mal Bueno voy a tratar de hacer el otro ejercicio mal Para que ustedes vean Bueno voy a Simplemente Voy a darle Pop a las cosas Hacia la loca Para que ustedes vean Miren Ahí por ejemplo lo hice mal ¿Qué pasa? La aplicación me devuelve ¿Cómo me devuelve? Yo lo puedo Con el arito Que dice Que está aquí al lado derecho Si ustedes se ven la tablet Y de frente Yo lo presiono Y me vuelve a dar la oportunidad De hacerlo bien ¿Sí? Entonces miren Acá me va A volver a decir Que no Que lo tengo que hacer otra vez Hasta que el niño lo logra Pero bueno El niño tiene que pasar Por todos los procesos De pensamiento Para poder resolver El ejercicio Bueno ustedes Listo Aquí ya lo resolví Entonces así De esto se trata De esto se trata Entonces La aplicación Me parece a mí Que así el niño No tenga esa conciencia Pues matemática Numérica Que ustedes le estén pasando Directamente esos datos Al niño Con la aplicación El niño puede ir jugando Y trabajando Esas habilidades De pensamiento Me parece muy Muy importante ¿Qué habilidades De pensamiento Está trabajando? Las que dijimos Está mirando resolución De problemas ¿Cierto? Está analizando Está observando Está experimentando Está analizando Información La información Que tiene para resolver El problema Y está llegando A una conclusión O a una solución A través de esa De ese análisis De la información Que le presenta La aplicación ¿Cierto? De la experiencia Del análisis De qué movimientos Tiene que hacer Y eso es resolución De conflictos Entonces Y de problemas ¿No? Matemáticos En este caso Pero el niño No va a ser consciente De que es un problema Matemático ¿Cierto? Entonces lo va preparando Intuitivamente Intuitivamente Para lo que más adelante En otros cursos De primaria El niño Pues tendrá que entender Ya de manera numérica ¿Vale profes? Entonces es una aplicación Muy sencilla Y a medida que se va Moviendo el niño Va avanzando de nivel Sería muy interesante Que lo utilicen Con los niños pequeñitos Para que me digan Hasta dónde llega Hasta dónde llega Hasta dónde se empieza A poner complicada La aplicación Y hasta qué nivel Pues le sirve a ustedes Trabajarlo con los niños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!